Música 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 Conmigo te divierte, quiero comerte Esta noche nos vamos a salir Mas no invente, excusas quiero verte No sabes que es ponerte, ponte pa mi Ponte pa mi, ponte pa mi Dale ponte pa mi, ponte pa mi Ponte pa mi, no te pongas pa ti Que tú eres tóxica, no creo que mas que mía Pero tú eres tóxica, no creo que mas que mía Pero tú eres tóxica, no creo que mas que mía Ponte pa' mí, no te pongas pa' ti Ponte pa' mí, no te pongas pa' ti Ponte pa' mí, no te pongas pa' ti